MÉDICOS SALVADEREÑOS ¿Qué piensas sobre este llamado? Bueno, habría que considerar también si dentro de este llamado, ayudar con el ébola, hay factores de riesgo que pudieran afectar a la salud de la población. Si hay algún factor de riesgo de que se pueda transmitir la enfermedad a uno de los médicos que vaya a apoyar, entonces sería evaluarlo realmente. Si no, y los médicos tienen la capacidad y el juicio clínico para poder apoyar en esta epidemia, entonces no tienen por qué no hacerlo. Hay muchos países más entrenados en eso de la medicina, que le pagan ayuda, y el salvador necesita también para la ciudadanía acerca de las enfermedades del zancudo. Pues, para yo lo veo malo, pues va, porque tienen que preocuparse más por la tierra, nosotros. Sería bueno, sí. ¿Sería bueno para ustedes? Sí, sí, sí. ¿Por qué sería bueno? Porque, por si viene la enfermedad aquí, lo juran a nosotros, va. ¿Ya tienen conocimiento? Sí, ya tienen conocimiento, sí. Sí, yo digo que está bien para que se especialicen más, porque dicen que hay hasta la ciencia, va. Y entonces está bien, por mí está bien. En la medida que se puede ayudar, se le puede ayudar a la comunidad internacional, pero siempre teniendo las precauciones de no traer el virus hacia el país. No es bueno, pues, porque tras que no pueden combatir con esta enfermedad que está, y ya mandándolos a ellos a traer la enfermedad para acá. Eso es lo que no se ponen a pensar. Primero que empiecen por su país. ¿Qué sirve que vayan a combatir una enfermedad más epidémica, verdad? Si no pueden, ahorita, con lo del chikungunya, digamos que es lo que está ahorita, verdad. Entonces, ¿no sería conveniente? No, para mí no. La ministra explicó que está atendiendo el llamado de la Organización Mundial de la Salud, quien absorberá el costo del viaje de los médicos salvadoreños para combatir el ébola, que ya ha causado más de 2.400 muertes en África Occidental. Para Diario del Mundo, Jansi Núñez.